Nos encontramos frente a un poderoso teorema que nos permitirá encontrar de manera directa el resto o residuo en la división de un polinomio con otro, pero cuyo divisor sea un polinomio lineal, es decir, un polinomio de grado 1. Entonces este teorema es aplicable en este tipo de situaciones. Veamos con un ejemplo rápidamente. Decíamos que el teorema va a ser aplicable en situaciones en donde el divisor sea un polinomio lineal y en este caso lo es. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso de este teorema dice agarre el divisor y lo iguala a cero. Entonces, x menos 3 igual a cero y despejamos la variable x, que en este caso sería 3. ¿Listo? Entonces ya estamos listos para el segundo y último paso. Esto es tan directo, tan violento. El segundo paso nos dice que el resto de la división va a ser igual al polinomio evaluado en ese valor que acabamos de despejar. Es decir, en este caso el polinomio evaluado en 3. Entonces, para nosotros el resto será igual a 5 por 3 elevado a la cuarta, menos 32 por 3 elevado al cubo, menos 42 por 3. ¿No? Menos 42, perdón, estamos escribiendo muy mal, 42 por 3. Ok, entonces, esto es igual a que 3 a la cuarta va a ser 81, ¿verdad? Menos 32 por 3, por 3, 9, por 3, 27. ¿No? Menos, esto va a ser 3 por 2, 6. Y 3 por 4, 12. 126. ¿Ok? Entonces ahora multiplicamos 81 por 5. Y esto es 405 menos 32 por 27. Eso nos va a dar exactamente igual a, perdón, esto, pero no es al cubo, ¿no? Estamos un poquito mal. Vean ustedes, antes de cometer el error, esto es 3 elevado al cuadrado. Observen acá, ¿cierto? Errares humanos. Así que no hay ningún problema. Vamos a corregir ese detalle y acá colocamos 9. Entonces, 32 por 9 va a ser para nosotros 288 menos 126. Y haciendo la operación de 4, 5 menos 208 menos 126, determinamos que esto es igual a menos 9. Entonces, observamos de manera violenta que el resto de la división va a ser igual a menos 9. Podemos aprovechar este ejercicio para aplicar, por ejemplo, también la regla de Ruffini. ¿Qué dice la regla de Ruffini? Primeramente, usted lo que tiene que hacer es agarrar el polinomio de X, ¿no? Ordenarlo y completarlo. Ordenarlo y completarlo. En este caso, P de X es 5X a la cuarta. Me falta el término cúbico. Entonces, más 0X al cubo. Luego tendríamos menos 32X al cuadrado. Luego, menos 42X y más 0, ¿no? Nos falta el término independiente. Extraemos los coeficientes que serían acá el 5, el 0, menos 32, menos 42 y el 0. Colocamos en esta parte este valor que acabamos de despejar en el divisor, que es lineal. X igual a 3. Entonces, con ello hacemos el respectivo trabajo aritmético. Bajamos el 5, acá. Multiplicamos por 3, 15. 15 más 0, 15, por 3, 45. 45 menos 32. Eso va a ser igual a 13. 13 por 3, 39. Y acá me da menos 3. Y más por menos, menos. Y me queda 9. 0 menos 9, menos 9. Listo. Entonces, recuerdan ustedes que en realidad el cociente va a ser igual al polinomio formado por esos coeficientes. En este caso será 5X al cubo más 15X al cuadrado más 13X menos 3. Y el resto, el resto va a venir dado por este valor que es evidentemente menos 9. Y este valor es exactamente el que hemos determinado nosotros. ¿Cierto? Bueno, entonces de esta manera estamos pudiendo corroborar esas herramientas poderosas. Veamos en este otro ejemplo cómo determinamos el resto de manera rápida. Vamos a aplicar en este caso solamente el teorema. ¿Qué dice el teorema? Agarramos el polinomio del divisor. En este caso, Q de X. Y lo igualamos a 0. Entonces, nos va a quedar a nosotros que 3X más 2 es igual a 0. Por tanto, X va a ser igual a menos 2 tercios. ¿Cierto? X es igual a menos 2 tercios. Entonces, ya estamos listos para el paso final, que es el segundo. Y diremos que el resto es igual al polinomio evaluado en este valor. Es decir, en menos 2 tercios. Menos 2 tercios. ¿Y esto para qué va a ser igual para nosotros? Va a ser igual a 18 por menos 2 tercios elevado a la quinta. Menos 29 por menos 2 tercios elevado al cubo. Menos 5 por menos 2 tercios elevado al cuadrado. Menos 12 por menos 2 tercios. ¿Sí? Y menos 16. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿qué nos queda acá? Esto va a ser igual a 18. Exponente impar, entonces, sigue siendo negativo. ¿No? Menos 2 a la quinta, 32. 3 a la quinta va a ser 243. Menos 29. Sigue siendo negativo porque el exponente es impar. Entonces, exponente impar, ¿no? 2 al cubo va a ser 8. 3 al cubo va a ser 27. Menos 5 por. Ahora sí, esto está elevado a un exponente par. Entonces, se hace positivo. 2 al cuadrado, 4. Y 3 al cuadrado, 9. Menos por menos, más. ¿No? Ahora, yo podría simplificar este 12 con este 3. Y me queda 4. 4 por 2, 8. 8 menos 16. 8 menos 16. Y luego, haciendo los procesos de simplificación acá, me quedaría menos, ¿no? Acá, por ejemplo, simplifico este con este, la tercera. ¿No? Y al final, haciendo las operaciones, me va a quedar acá, menos 64, 27 avos. ¿Sí? Y por este lado va a ser más. No se puede simplificar nada. Entonces, multiplico 29 por 8, que será 232 sobre 27, menos 5 por 4, 20, novenos, ¿no? Más 8 menos 16. Y más 8 menos 16, va a ser para nosotros directamente, menos 8. Haciendo las operaciones correspondientes, ¿no? Esto nos va a ser más. Esto nos va a generar el valor directamente de menos 4, queridos jóvenes, directamente. ¿Está bien? Entonces, de esa manera podemos obtener el resto en una división de polinomios sin hacer la división de manera directa. Noten que acá no va a ser necesario ordenar y completar el polinomio que corresponde al dividendo, ¿ok? Bueno, esperemos que esta poderosa herramienta esté clara y pueda serles útil. Gracias. 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 Gracias.